Las emociones Feliz Triste Enojado Asustado Tímido Buenos días ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Triste Muy triste Muy triste Muy triste Y usted Y usted Buenos días Buenos días ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Feliz Muy feliz Muy feliz Muy feliz Y usted Y usted ¿Cómo estás? Estoy triste ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy enojada Hmmmm ¿Cómo estás? Estoy tímida ¿Cómo estás? Estoy feliz Adiós Adiós Mariposas Mariposas Adiós Mariposas Mariposa Mariposa Mariposa